Continuando estas recomendaciones Muy agurrido Hola, buenos días ¿Cómo estás? Estoy bien y ahorita estoy listo para tomar la clase español como siempre pero no estoy en mi casa porque lo explique en un video anterior pero ahora vine carpintero en mi casa para hacer crozet, comedor cocina, etc. por eso estamos viviendo aquí un ratito y ahorita estoy solo, sin Tania porque ayer Tania fue a Corea para trabajar por eso por eso hoy hasta como no sé unos días voy a vivir sin Tania solo estaba muy nerviosa porque viaja sola y al final solo 3 o 4 años antes de COVID y al final y ayer y ayer que no sé que no sé que no sé y ayer 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 no sé y ayer y ayer suyo y suyo y y la y donde llegamos a que se 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 Sí, muy muy felicidad. Es muy bueno, ¿verdad? Todos los deseos de felicidad. Tania, te agradezco. Un día, estoy sola. Es igual porque estoy con mi familia mexicana. No está Tania, pero no estoy solo. No estoy triste. Pero hasta ahora, no sé. Mañana no sé. Pero en la mañana, Prim estaba buscando Tania. Ya extraña Tania. Prim está buscando Tania. Pero no está Prim. No está tu mamá. Prim, vente. ¿Por qué? Estoy aquí. Hoy en la mañana, mi familia mexicana. Voy a grabar un vlog. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Voy a grabar un vlog. ¿Qué significa? Voy a grabar un vlog. Voy a grabar un vlog. Y después voy a... Voy a... ¿Dónde? Voy a grabar un vlog. Voy a grabar un vlog. Porque el carro es un poco más grande. El foco es un poco más grande. No funciona? Un poco? No sé, no sé, no sé. Vente. Vente. Tuve que has jeune. Vente. Vente. Tuve que la cámara. Vente. Vente. Pues… Tuve que. Vente. Tuve que la mañana. Ya regresé a casa y ya comi. Hoy el menú fue caldo de res. Es comida favorita de Tania Pero no está ella aquí Pobrecita Y otro tema Nuestro coche La verdad no sé que hay problema Porque no entendí mucho español Muy difícil las palabras de coches Creo que no entendí en japonés también Pero hoy tiene que estar ahí Y mañana si sabemos más día o no Y ahora voy a trabajar Voy a estudiar español también Y en la noche voy a ver la serie Sí, creo que sí Y otro tema Tania que en Canadá ya llegué a la hora de llegar Pero no hay mensaje No hay internet, no sé, no hay tiempo No hay tránsito No hay tránsito de un tiempo No hay tránsito de un tiempo No hay tránsito de un tránsito Pero no hay mensaje No hay tránsito de un tránsito Pero no hay tránsito de un tránsito Pero en internet se buscó Una vez還有 un tránsito de sesión Pero no hay tránsito de un tránsito de un tránsito de un tránsito de un tránsito Pero en셋 Subscribe! Enércemente Un tránsitoRánsito de un tránsito real Yana final alerei Así que ¡Suscríbete al canal! En cualquier caso, me gusta mucho hacer un drama maratón. ¿Alexa? ¿Apli Music Cafe en Apple Music? Muy bien. Aquí es Tania. Pero no Tania. No, no Tania. No, no Tania. Anoche estaba viendo la serie hasta dos. Porque Tania llega a Corea a las casi tres. Por eso yo quería esperar Tania. Pero tenía mucho sueño. Por eso ya dormí. En la mañana había un mensaje de Tania. Y sí, Tania llegó a Corea. Pero sin mal está. Pero sí, bien. Y, ¡es un bueno aqui! Кто, tú, tú! ¿Te vamos a comer? No hay que comer? No hay que comer, no hay que comer. Mi comida de hoy son... C受so de red, Certo, Con papá. Cuatro tortillas. Y carne de res. ¡Te lo comas! Muy rico. ¿Por qué estoy sola? Aún es una hora. Todas las personas están trabajando. Aún es un poco tiempo. Pero cuando estoy estudiando, estoy muy cansado de comer. Ahora estoy comiendo. No puedo esperar. Estamos trabajando. ¿Verdad? ¿No? El menú de hoy es chocolate. Mi pan favorito. Buen provecho. Estoy paseando en el parque con... Prim. Muy feliz. Vente Prim. Aquí. Prim. Vente aquí. Prim. 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 Ya cené mi comida y comí un poco botana porque hoy es jueves y en la casa de mi suegro. Siempre hay fiesta en jueves, se llama Fuebeves. y tomamos cerveza Jueves Jueves Hablamos mucho en español Entendí mucho más que antes Sí Sobre México, Japón, Corea Y divertido Y ya tres días sin Tania Y hasta ahora estoy muy bien Damn, pero yo estoy muy tranquilo ¿Qué te va decirte? No sé si, pero Tania Todavía estoy muy bien Estoy viendo, Flavable Idul Ya tengo episodio 14 14 ¿cierto? nuestra Tania ¿Donde está tu mamá? Ya termino la clase Prim Aquí está Y vamos al parque? ¿Pasear? ¿Quieres ir al parque? ¡A pasear! ¡Vámonos! ¡A pasear! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vámonos! El menú de hoy es pasta, japonesa, burbecho. Ya ayer terminé de ver un drama, La flor del mar. ¡Buenísimo! Y voy a comenzar otro drama. Pero tengo muchas opciones. Mi hija, Oh My Venus, Stranger, Signal, Mr. Sunshyne. Que uno de los que voy a ver. Pero ahora estoy viendo un drama que está en inglés. Por eso, en inglés, hay un drama que está en inglés. Por eso, hay un drama que está muy difícil de ver un drama que está en inglés. Porque es muy divertido, porque si no hay un drama que está en inglés, No hay un drama que está en inglés, no hay un drama que está en inglés. Mi hija, el mírón de Sunshyne es un episodio. Uno de los que estáis viendo, pero es un drama que estáis difícil de ver. Entonces, el drama es un drama que está siendo muy truco. Entonces, yo estaba viendo un drama que estáis por ver. Pero es un drama que estáis viendo en inglés. Hay una serie o películas que tienen que un concepto que tiene problemas Pero ahora tengo una serie de cosas difíciles para que se pueda ver un drama... Quizás es Mr. Sunshine... ¿Qué es mi mujer? Mr. Sunshine... No sé... Hola 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 ¿Qué? El mío tiene todo, ¿verdad? Ah, faltaron las zanahorias y el chile. Ya estoy en mi casa porque los muebles ya casi todo perfecto. Pero todavía poquito falta. Falta. Poquito painting. Pero ahora muchos polvos. Por eso voy a limpiar poquito. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Muchos polvos. Y... Pero todavía es muy muy caos. Pero cuando vean esto, cada vez que me gusta la gente, yo trabajo de la gente, ¿verdad? Entonces, es muy bueno. ¿Qué es lo que hacemos? Pero creo que es un poco de casa. Pero creo que es un poco de casa. ¿Verdad? ¿Volvo? Sí. Pero cuando aprendí a español, En Corea, hay mucha contaminación, por eso siempre estaba enfermo, como, miro no se creo. ¡Hola! ¡Otro día! ¡Buenos días! Hoy es el último día y mañana va a regresar a Tampico, Tania? sí pero este fin de semana fue un poquito abrido y me sentí un poquito mal porque tenía gastritis pero porque el domingo y domingo tomé dos cafés es malo para mi cuerpo yo siempre tomé un café pero menos no sé por qué siempre dos cafés o café, ajo, carne de rey, tomé mucho estos siempre después estómago sí por eso el domingo lunes ya solo vi el drama coreano Mr. Sunshine pero ya muy abrido esta semana pero mañana ya va a regresar ella también ya abrida y si además ahora sin coche sin Tania sin coche hay problemas de aceite por eso tarda mucho más días más días sin Tania sin coche y hoy voy a tomar la clase en línea español y después no sé voy a salir con ella al parque no sé ya son diez y media y estoy trabajando poquito pero ya Tania salió de Corea qué emoción qué emoción pero mañana muy tarde en la noche como nueve llegará a Tampico todavía falta un día pero qué emoción ahora a las seis y Tania cambió el vuelo a las seis por eso poquito temprano y yo le preparé y . las seis y colasón voy al aerovuelto con estos . 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Cuándo me salió? ¿Cuándo salió? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!